Aquí comienza Ellas Hoy, el programa semanal de France 24, en el que abordamos los principales hechos y luchas en materia de género. Mi nombre es Manuela Cano y es un gusto estar con ustedes. Vamos con los titulares. En Argentina, dos mujeres lesbianas fueron asesinadas. La indignación llevó a que un centenar de personas se reuniera en la capital para una vigilia. Denuncian un crimen de odio. El hecho se da cuando el país suramericano presenta un aumento en las cifras de los crímenes contra personas LGBTIQ+. La ONU alerta que más de la mitad de los desplazamientos en Sudán son de mujeres y niñas. El conflicto armado, que ya cumplió más de un año, también amenaza con la muerte de 7.000 madres primerizas si sus necesidades nutricionales y de salud no se solventan. Hace 25 años, por primera vez, una mujer latinoamericana alcanzó la cumbre del Everest, la montaña más alta del mundo. Hablamos con Elsa Ávila. Nos adentramos en su hazaña y también en su actual labor de proteger los glaciares. Comenzamos en Argentina porque un hombre lanzó una bomba molotov y desencadenó un incendio en una pensión donde vivían cuatro mujeres lesbianas. Dos de ellas murieron. El Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires aseguró que se trata de un crimen de lesbodio. Entre velas y carteles, un centenar de personas se reunió en la capital de Argentina para expresar su indignación tras la agresión a dos parejas de mujeres. Un hombre lanzó una bomba molotov hacia la habitación donde vivían, lo que provocó un incendio y causó la muerte de dos de las mujeres. Fue un crimen de odio, básicamente. No hubo ningún motivo de desalojo. El Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires aseguró que el agresor fue detenido y se encuentra internado al intentar autolesionarse. Además, lo catalogó de un crimen lesbófobo. Manifestamos nuestra preocupación a las instituciones intervinientes en el caso y en la causa judicial, dado que este crimen de odio no es un hecho aislado y se enmarca en los discursos que se repiten irresponsablemente desde el Gobierno Nacional. En las últimas semanas, organizaciones de derechos humanos y activistas LGTBIQ+, han levantado sus voces en contra de los mensajes homófobos difundidos por parte de partidarios del Gobierno del presidente Javier Milei. Específicamente denunciaron las declaraciones de Nicolás Márquez, escritor y amigo del mandatario, quien aseguró que la homosexualidad es insana y autodestructiva. Todo esto se da en un contexto en el que Argentina presenta un aumento de crímenes de odio, es decir, un delito motivado por prejuicios relacionados con aspectos como la orientación sexual o la identidad de género. Según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación, así como la Federación Argentina LGTBI, en 2023 hubo 133 crímenes de odio contra personas LGTBIQ+, un número mayor que en 2022, en el que se presentaron 129, y que en 2021, cuando hubo 120. Además, organizaciones señalan una mayor desprotección de la población LGTBIQ+, debido al cierre ordenado por Milei del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Instituto Nacional contra la Discriminación. Pasamos a Sudán porque tras más de un año de guerra, más de la mitad de los desplazamientos internos del país son de mujeres y niñas. La ONU alerta sobre la posibilidad de que miles de madres primerizas puedan morir si sus necesidades nutricionales y de salud no se solventan. Yasmín perdió a su madre cuando su familia huía del Geneina, en el oeste de Sudán. La guerra se exacerbaba, por lo que decidieron abandonar su hogar. Su madre, que estaba embarazada de ocho meses, fue asesinada y ella, Yasmín, se quedó sola. Algunas personas la encontraron en el camino y la trajeron de regreso aquí. En el camino sufrimos mucho. ¿Las fuerzas de apoyo rápido mataron e hirieron tanta gente? La guerra más reciente en Sudán estalló en abril del año pasado entre el ejército sudanés y las milicias paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido. Se trata de un conflicto armado que ha agudizado la que es considerada por la ONU como la mayor crisis de desplazamiento interno del mundo. Un éxodo que, según la organización, ha estado plagado de violencia sexual contra mujeres y niñas sudanesas. Vale la pena señalar que sin la proliferación de armas, los niveles de violencia sexual que estamos viendo actualmente en Sudán nunca se habrían producido. Según alerta la ONU, el 53% de los desplazados internos son mujeres y niñas. Y más de 7.000 madres primerizas podrían morir en los próximos meses si sus necesidades nutricionales y de salud no se saldan. En Sudán, cerca de la mitad de la población, casi 25 millones de personas, necesita ayuda humanitaria y unos 8 millones han huido de sus hogares. Hace 25 años, en 1999, por primera vez una mujer latinoamericana logró llegar a la cumbre del Monte Everest, la más alta del mundo. Se trató de Elsa Ávila, que nos acompaña en esta emisión de Ellas Hoy. Elsa, gracias por estar con nosotras. Tuvieron que pasar 10 años para que lograras subir a la cumbre del Everest después de dos intentos fallidos. ¿Cómo fue ese proceso? Muchos cambios. Tiene que ver con ese proceso. La primera vez que lo intenté, que quedé a 98 metros de la cumbre, pues parece que es muy cerca, pero es la diferencia entre vivir o morir. Y la verdad es una toma de decisiones que en ese momento fue la más acertada y en este momento lo veo como que, wow, qué bueno que la tomamos, porque si no, no estaríamos platicando en este momento. Y bueno, pues tres meses después hice un segundo intento en el que, bueno, en aquella época no es lo que se ve actualmente en redes sociales, de que te suben, de que te ponen oxígeno desde abajo, de que hay cuerdas fijas, de que hay mucha gente. En aquel primer intento éramos solamente mi exesposo y yo, que éramos cordada, en toda la montaña. O sea, dependías de ti mismo. Y bajar por mí misma en esas condiciones de falta de oxígeno, de casi morir, fue muy complicado. Entre eso y accidentes de compañeros mortales, me retiraron un poco de la montaña porque la verdad fue muy, muy doloroso. Estuve escalando en otras partes y esto fue siendo parte de ese proceso, de esa sanación, de ese poco a poco regresar a la montaña alta. Y de todas maneras tuve un break en el que me convertí en madre, tuve dos hijos y posteriormente fue que hubo un llamado súper intenso de la montaña al que acudí. Acudí con miedo, ciertamente. Pero bueno, acudí y en ese tercer intento fue que llegué a la cumbre. Elsa, quería preguntarte cómo viviste esta hazaña y qué te enseñó la montaña, el Ebrez, qué te enseñó. Sí, el aprendizaje fue muy profundo porque fue el darme cuenta de que era en ese momento un objetivo mío. Generalmente hacíamos todas las escaladas, mi cordada y yo, y decíamos y eran más bien sus sueños y yo iba. Y en este momento era mi sueño. Y entonces fue muy lindo el atreverme a decir, sí puedo sola. Por supuesto que tuve dudas, pero fue mejor el anclarme a esa confianza de, a ver, ya tengo toda esta experiencia. La montaña me está hablando, entrégate con todo, entrégate con todo. Quiero decir, desde el momento de la preparación y al llegar allá y sobre todo con, pidiéndole permiso a la montaña, estando muy conectada con ella y me hizo dar cuenta de que como mujer podía plantearme objetivos y pese a lo que fuese, a pesar de tanto tiempo, de que la gente dice que no, de que la gente dice que irresponsable porque tienes hijos. Y la verdad es que los hijos son una motivación en mi vida y fueron una motivación en mi preparación y gracias a ello regresé. Entonces eso fue lo que me enseñó a la montaña. Sí, Elsa, y es que muchas veces has dicho que te dijeron de pequeña que una mujer no podía dedicarse al alpinismo y sin embargo fuiste la primera mujer latinoamericana en llegar al libres. ¿Cómo llegaste a sortear estos prejuicios? ¿Sabes que cuando me decían no se puede, incluso gente de mi familia, y no hablo de mi familia cercana, sino ya de los más lejanos, decían, no creo que pueda. Por ejemplo, estudiar tan solo ingeniería, ¿no? A lo mejor se casa con un riquillo y yo decía, ah, eso como que me prendía y decía, pues no, pues ahora lo voy a hacer. Y me inspiraba más. Y no era para demostrarles a ellos, sino como que decía, ¿por qué piensan de mí eso? Y lo mejor me parece a mí, porque ahora que lo veo en retrospectiva, es no estar peleando con todos esos, no creo que pueda, y si eres mujer, sino sencillamente yo lo quiero hacer. Y lo haces. Y te das cuenta de tus carencias, porque todos tenemos carencias. Entonces, ¿cómo las voy a fortalecer para realmente lograr lo que quiero? Entonces yo tenía que entrenar mucho, yo tenía que prepararme, yo tenía que estudiar, yo tenía que coserme mi ropa y muchas cosas más. Pero realmente cuando quieres, no buscas pretextos, ni buscas es que soy mujer, ni dices es que nací en Latinoamérica, ni dices es que soy muy débil, sino dices, a ver, si otro ser humano en el planeta ya lo hizo, ¿por qué yo no voy a poder? ¿Qué voy a hacer? ¿Me va a costar más trabajo? Sí. Pero ¿qué voy a hacer para lograrlo? Porque yo quiero sentir eso. Y eso es lo que pasó. O sea, no hagas caso de que si somos mujeres, si nos ponen obstáculos, si nos los ponen, a veces a propósito. Pero yo ni me fijaba en eso, ¿sabes? Yo me fijaba en qué más me falta a mí para hacerlo. Y creo que eso me ayudó mucho. Ahora dedicas gran parte de tu tiempo a cuidar los glaciares. ¿Crees que es una forma de retribuir todo lo que la montaña te ha dado? Definitivamente. Cuando justamente Marce Fernández de Colombia me invitó a formar Cumbres Blancas México, cuando me explicó todo y me dijo, los glaciares se están derritiendo, yo dije, no, a ver, ¿qué puedo hacer yo por ellos? Ya me sentí así como con un manto protector y los quería abrazar. Pero cuando supimos, supe que inminentemente van a desaparecer, fue una tristeza, fue un luto. Y dije, a ver, ¿pero qué puedo hacer entonces? Y sé que por los glaciares detenerlos, así como el sobrecalentamiento, así como que se están derritiendo en todo el mundo los glaciares, no lo puedo detener, pero ¿cómo puedo ayudar y qué puedo aportar para concientizar a que este sufrimiento en el que estamos envueltos, por ejemplo, animales que ni tienen que ver porque ellos no se matan por el oro, por el petróleo, por una guerra, por tener la razón? Ellos sobreviven y viven y se expresan de diferente manera y deberíamos emularlos en ese sentido. Entonces, eso es lo que me ha invitado a estar haciendo algo por lo que tanto las montañas me dieron. Sí, es que hablas de este concepto también de ser una anécdota viviente más que una estadística, un número. ¿Podríamos hablar de esto? Sí, mira, volviendo a la historia de mi primer intento, cuando estuve a punto de llegar a la cumbre. Estuvimos, mi ex esposo y yo, a ser la primer pareja en el mundo en llegar a la cumbre más alta del planeta. Y hubiésemos sido parte de esa estadística, los primeros en, pero también yo hubiese formado la estadística de los muertos en el Everest. Y en ese momento te sacudes eso y dices, no, yo prefiero ser una anécdota que viva. Y no quiero ser, porque no existen los héroes. Esos son de los cómics, son de películas. Yo quiero que mi ejemplo de vida sirva e inspire para, es decir, que yo pueda compartir. Y si no bajo, no puedo compartir. Por eso es ser una anécdota que vive, que pese a que a veces en mi corazón se ha querido parar y que he necesitado que el marca pasos y otras cosas. Cuando hay ilusión en la vida, cuando hay esperanza, yo no sé de dónde, pero sacas esa energía. Y eso es lo que es ser una anécdota. Elsa, muchas gracias por estar con nosotras en Ellas Hoy. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden ampliar este y otros contenidos en France24 y France24.com. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos. 24 horas, 7 días a la semana. France24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté. Egalité. Actualité.